Y con cariño, la dimensión vallenata desde Barranquilla, Colombia. Directo hacia Panamá y especialmente para Gigi Jureña, es lo que dice así, mata de caña. ¡Suscríbete al canal! 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 Mata de caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. Mata de caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. Mata de caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. Es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. Mata de caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. Mata de caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. Mata de caña es un bello porro que tiene todo el sabor costeño. desde Barranquilla, Colombia, hacia Panamá.